Le cargué de más a la parrilla y se zafó el tornillo. Lo bueno es que ese güey ya sabe que siempre le pongo de más. Y ya mejor le puso una piecita de las portámforas. Buen camino. El Oliver de Ideas por Bikes. Buen camarada, regla todo lo de luces, Magic Shine. Cualquiera. Si no, esto se los invento. Vigilante este se va a dar vuelta. Siempre trata de ver los movimientos desde la cabina. Cuando los ves así como medio más idiotas de lo normal. Es porque algo buscan. Tráfico cochista, tráfico tráfico. ¿Qué es el mercado? Es el exceso de coches. Eso no hay duda. Que buena maravilla de una bicicleta. ¿Cómo te lleva? ¿Cómo te lleva? ¿Cómo te jala? ¿Cómo te jala? Con tu energía humana. Dale papi, dale. Dale papi, dale. Adelante Antillas. Vamos a ver a Rosca. Que me ponga un nuevo fornillo. Sí, ya llegó. Miren, le va a volver a poner otro nut. O de estos que llevan las portánforas. Para solucionar esto. Porque esto ya está más guango que nada. Entonces el hoyito ya está choncho. Vean nada más. Eche boquetote. Y eso ha sido porque se han roto tornillos. Y se ha tenido que abrir un poco más. No carguen mucho en sus parrillas. Sí, mira. Ya no tuvimos que barrenar más. Sí, ya entró papá. Sí, ya entró el nut. Ya tiene su cuerda. Ya expande. Con el cordero que ya vas a usar. A ver, ahí tiene su cuerdita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, sin nada. Su sombrilla. Mira más. Qué elegancia la de Francia. Yo quisiera ir así de relajado en la vida. Como el camarada ciclista. Yo no puedo. Siempre estoy a la defensiva y al tiro. Y menos en un carril de Metrobús. Dice que yo. Dice que yo. Sí. El inútil es él. Ni está. No está el cochista. Le vale. Y él por ahí pasa. Sí. 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 Todos atascados. Se están sacando los mocos. Son aviones. Cuatro. Míralos. Hay paraditos sin hacer nada. Vaya locura. Qué bonitos son. Ven que no funcionan los semáforos. Y se quedan ahí parados. Qué tontería. Nada más. Nada más se les paga lo wey. Son una verdadera chulada. de coches en turismo. De coches en turismo. Si no es porque la camioneta roja avienta lámina. Uno no pasa. Sinceramente. Uno no pasa. Buenos días. Ya salgo a chihuatito. Por favor. Ese poli ya lo topo. Y es de. Tengo que abrir a estos pinches ciclistas. Si le dices algo de más. Ve, 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 ve. Entonces mejor. Salgo acá. Ya. Están se acabo. Uno que culpa muchachos. ¿Para qué no se mueve en bici? Pishojo privilegiado. No hombre. Pero si es una pena Que los de tránsito Siempre estén En esa En ese mod Esta cañón O sea antes por lo menos veías un Tránsito, te estoy hablando hace más de 10 20 años yo creo Lo veías O sea hacerse respetar la neta Si Si, si se hacía respetar Y pasaba así una Avería de los semáforos Y Se ponía a hacer su chamba Y uno solo Acá son dos chavos Que es lo más triste Imagínate Uno se pone de esquina a esquina ¿No? O los centrales Y ya Pero no No hay ganas No hay disposición Todo es bueno Ah, pinche moto Ve nada más ¿Qué tienes que estar aquí? Aguas Ay, ay, ay No, me bajé Le dije a la moto Es que es un hijo de puta No tiene por qué estar aquí Justo, exacto Y los polis allá Como Bárbaro 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 Mira, no, solo había el 4 Distraído en el teléfono Vaya locura Siempre es lo mismo Con la subsecretaría de control de tránsito Siempre Ay, eres un pendejo Taxista Nada más Tus dos transportes públicos Tanto se mueve como Tránsito no hace nada Taxi Y metrobús Siempre pasarse el alto Estamos en una ciudad ya sin ley, muchachos Ni Ni conciencia ni educación cívica Eso es lo peor Culero Cochito No es que no me quisiera aventar Así Si no quedó vuelta el otro Me frenó Me frenó Ay, hola, qué milagro Ay, hola ¿Cómo estás? Aquí Paseando Qué bueno Bien como tú Asuntos burocráticos Ah, muy bien Muy bien ¿Cómo han estado? Eh, muy bien Qué bueno Qué gusto Chapeando Chapeando Eso es todo No hay de otra Y la bici también A veces Mejor la bici, ¿no? Para moverte más Únivamente Sí Qué gusto Mira el amarillo Qué chingazo Se tiene que estar pasando Te digo que son De lo peor Los cochistas Aferrados 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 Cochista Aprende las señalizaciones Madre Y ella ¿Qué significa Raya Verde? Yo no entiendo Raya Verde Es una lluvia ligera para mí, no amerita impermeable. Qué chiste, estorboso. Míralo, ahí va. En total ilegalidad, sin fracas, lleva ahí el anafel, circulando en ciclocarrín. Una verdadera locura. Pero ya se vienen las licencias permanentes. Qué felicidad, ¿no? Primero la economía. Ándale cabroncito. Desde mi labio andas manejando, papá. Te digo, eso es lo que urge. Y no es que esté en contra de la gente mayor. Pero qué bárbaro. Ya un 75 para arriba sí se le veía. Y no tienen ni idea de qué son direccionales. Qué ciclovía. Que sí, también la infraestructura que da el gobierno, es una burla. Me alejé de la lluvia. Ciclovía Benjamín Frankin y ahora ciclovía Nuevo León. Con su conexión a la ciclovía insurgente. Ay, mira, qué chulada, doña. Primero el ciclista y después usted. Qué chiste. Primero el ciclo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Es jueves de dos por uno Quiero mi helado Y aquí está el poli o no Buenas tardes, voy al cine ¿Tres cadenas? Sí, claro Gracias Qué cómodo, ¿no? Dejar su coche en una vía que es primaria Todas inútiles Y su propio gremio los estorba ¿Cómo fue esto, papá? Esta ruta es bloqueo tras bloqueo Y ahí va un tránsito Y se hace la vista gorda Es el tránsito, yo no veo nada Todo normal Bueno, el Oscar ya ajustó el eje Está rojo Extrañamente algo pasó No se desarmó bien Y luego Revisamos la TAMIS Como se estaba fallando, no sé Uy, qué buena onda Aquí se enunda bien machín CapAppण 5 7 5 6 7 7 6 8 8 9 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!